este es una encuesta ahorita pero vaya lo que valga si sale que es más caro el diablo la mona armando lana y el y yo la emel y gustavo si no puede por el niño chiquito sí porque está barato mañana pasado médico mañana pasado médico y el dinero que tenía y que yo te deposite para que fuera a sacar la visa no me digas que todavía no lo ha juntado después de un año julio el cuento ya cuento viejo hace un año pero ahora y con tantas batallas de tiktok si no pasa conectado todos los días julio aquel día me dice que ya casi lo terminaba de completar y ahora qué pasó no me diga que te está yendo de bolsa con la invisible no me diga que no y porque te le quedas viendo a julio yo no sé qué huele a pan a qué panería vamos a hacer la encuesta pues vamos a ver de íbamos a partir a ver si no estamos preso en ver si vas a ir de sí sí en la encuesta en la encuesta valida aquí dice a saber cómo se hace esto andamos perdidos con todos debería de ser baja todavía creo todavía y aquí está el horario estiramiento a las 10 y media activar actividades infantiles para la cuca y para las deis a las 10 y media clases de baile vamos a ir a bailar a las 11 el vino el vino es bueno a las 11 torneos dominó gigante 11 y media agua aeróbica a las 4 DJ ambiental pregunta el día ya lo hemos ido ahora hasta las 11 y media el acuarelobic entonces para esto de esto mañana es hora o solo en todos los días a esto lo que estaba jugando el viejón a cinco juegos locos 5 30 ya todo acabó me está aburrido no me voy a decir que no disfrutamos nada si ya ya la mente si no si no está tu voto es porque es que no no sabría decir pero ahorita lo que hemos visto está a menos de 200 no es que si vale más de 300 no se vale menos de 200 si porque yo me tengo que parar el de gustavo el de la ml y yo tres solo después de jueves a domingo mañana si pasado vaya soledad vaya soledad ah pasado fue pasado si la ropa tengo que lavarla aquí vamos vaya pues pero si voy a ir ya le vamos a preguntar a Gustavo 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 esto es vida para vos va esta es vida para vos va vos estás disfrutando esta vida Gustavo 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 quiere ir a Cancún pasado mañana el jueves el jueves jueves solo 10 10 ok es uno menos hacia dios me llega gracias estás evitando muchos gastos viejo cenote emily o que si no me diga que miedo de que a los cenotes este señor imagina este esta como Henry va a que si son ah no jajaja jajaja es que esta es la vida de el mira esto esta en ese teléfono va a ir a Cancún no no ya dijo que no esta bueno esta bueno la realidad es que le tire el teléfono a la piscina yo a el o vos a el usted a el yo lo tiro no tiene valor si tengo valor un favor le voy a hacer no después le va a tener le va a comprar otro no mas que iPhone iPhone es o que si las torres es el 11 le compre el 14 si 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 asi le doy el 11 me compro el 14 solo porque no lo compro yo no me lo tiraba creo que mi taca de uno creo sin mas no recuerdo asi que la mitad le pongo jajaja vaya mierda como dijo que perdieron la dieta pero que vergüenza que anden comiendo eso aquí hombre parecen del charral hija pero para parecen de charral no aparte vamos a tomar mejor no 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 diga vamos a tomar cama no anda yo teléfono mire de un solo y mira lo que puso yo también nadie ha votado de los tres cuatro con la náyeli papi chugar votando que no va a creer que vergüenza chugar no me digas que no tienes visa vos qué vergüenza qué vergüenza tuvo tiempo tuviste en su tiempo todo este tiempo no ayuda a hacer la cita pero en el tiempo que ya estaba lista hola en el tiempo que ya era tu tiempo de ir no fuiste pero hay cosas no no yo dije hola así como hola así como no no era con ella era nomás como ahora y la m también y todas las dichas borrachas la joana y pico los contrincantes de cancún natural va natural no tiene razón no tiene alcohol este tomate es lo que le gusta decir es lo que te gusta a vos no sé qué no sé cuánto no ahora tengo que ahora ya aprender a decir no ahora ya aprender no 7 15 para reserva pero que bien quita tu voto hijo quita tu voto porque no puede por la visión y como sabe como helado como mil chicas porque es que sabe por el problema que a veces así de repente nos agarró un viaje no es que piña con la de eso no es que haya provecho que tengo pero piña colada le pidieron esta parece más como mil chicas de leche afros y yo no sabe más abatido de como llama yo conozco un coco loco que es julio es que el miento mate el jugo de el jugo de tomate nunca me gustaba como el v8 que le gusta mucho que el puro el jugo de tomate hagamos un reto que podemos pillar a la chiquita no le gusta el tomate está tomando eso yo no puedo yo no sé como la chiquita la chiquita la chiquita que me pido to ya si pues gracias por ver el grupo grande si podemos ir aunque queramos esto todas las veces que quiere como quiera la chiquita no pueden estar tomando otro jugo y una papita mas por la noche hasta la hora de estar abierto la piscina otro para la bella dama otra para la dama por la chiquita hola como les digo hola chiquita porque le dar el pein no, esto es un extra no es extra podemos ir a Cancún y luego a Colombia el próximo mes y como una cosa al menos que alguien que la Gladys